Sexto América Danza, Festival Folclórico de las Américas. Las más bellas expresiones folclóricas de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Función de Gala, Jueves 7 de Julio, Teatro Guillermo Valencia, 7 y 30 de la noche. Boletas e informes, 321-815-3897. Organiza Grupo Artístico Nuestra Tierra, con el apoyo de Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.